Fundavien presentó oficialmente el himno oficial de la Teletón 2017, en donde los intérpretes son artistas nacionales, entre ellos Jessy, Dani San José, Hanser, Son Latino, entre otros. Asimismo, el videoclip de la canción que fue producido y dirigido por Kenneth Muller, cineasta guatemalteco. Estamos muy contentos, muy entusiasmados, apenas a tres semanas de arrancar la edición número 31 de la Teletón en Guatemala, que se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de julio. Vamos a tener una transmisión televisiva, digital, a través de plataformas digitales, una transmisión radial y vamos a tener un sinfín de oportunidades para que la gente se pueda seguir sumando a este proyecto de unidad, a este proyecto de participación que nos ha convocado ya por 30 años y que ha permitido, a través del esfuerzo de todos los guatemaltecos, a partir del esfuerzo de todos aquellos que se han sumado con su tiempo, con sus recursos, construir un sistema de rehabilitación de la nada y un sistema de rehabilitación que a día de hoy ha brindado un poco más de 8.5 millones de servicios de rehabilitación. Esta producción fue una producción de Juan Fer Herrera, con la colaboración de Diego Mendoza y muchos otros artistas que participaron con sus voces, Hanser, Son Latino, varios artistas nuevos, jóvenes que se están dando a conocer. El esfuerzo de todos, de tú y yo, el esfuerzo de todos, de tú y yo. Hola amigos, ¿cómo están? La verdad es que estamos muy contentos de saludarlos, nos encontramos aquí en la conferencia de prensa de lo que va a ser Teletón 2017 y pues Juanjo, Jessy y su servidor tenemos el gusto de estar y formar parte del himno de Teletón, conjunto con Juan Fer nos llamó para ser parte de la producción y la verdad que estamos súper contentos. Así que les mandamos un saludo desde aquí en la conferencia de Teletón, pendientes 14 de julio, el esfuerzo es de todos, que Dios los bendiga. La Teletón 2017 se llevará a cabo el 14 y 15 de julio en las instalaciones del Parque de la Industria. Puedes depositar la cantidad de terapias que desees a la cuenta número 9999 en los bancos patrocinadores de la Teletón 2017 o bien el día del evento podrás donar llamando al call center 2382-4343.